¡Felicidades! 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 por tu entana cuidarte en los buenos días acostadita en tu cama quisieras ser un santuario quisieras ser un santuario a venirte a saludar con la música del cielo con las ruines y flores este día quiero adornar hoy por ser tu aniversario te venimos a cantar y vamos a cantar señores con las ruines y flores celebremos señores con gusto este día de tu ser tan luchoso te encuentres luchosa y tranquilo tu fiel corazón las estrellas se visten de alas y la lucha se vio en la lucha que hoy es día de tus actos y la lucha se vio en la lucha y me viven feliz en el mundo sin que nadie te pierde y la lucha se vio en la lucha 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 Gracias por ver el video.